Hola muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Ghost Recon Waylands con Rikyrex, ¿qué tal? Muy bien. Vamos hoy a jugar los dos a este juego, jugando online. Bueno, estáis viendo mi pantalla, Rikyrex está ahí. ¿Qué? ¿Qué misión vamos a hacer? Vamos a mirar, si no me equivoco de botón. Las misiones, bueno, hemos hecho la primera de matar a los primeros jefes para ver que todo funcionara bien, el mando y demás, y Rikyrex está eligiendo la siguiente misión, así que... Vamos a ir... ¿Hemos cogido un helicóptero? Sobre todo si queréis más vídeos así cooperativos de este juego o lo que queráis en el canal, pues dejarlo en los comentarios y dejar like en el vídeo. Vale, vamos allá. Uy, perdón. Vamos a ir a la otra zona a descubrir al nuevo malo. Casi vuelcas. Y conozco muy mal, eh, te digo yo. Bueno, ya sabes que yo estoy jugando con PC todo en Ultra. Que se ve bastante bien. Bueno, que este juego la verdad que gráficamente es una pasada. Vamos a mirar más hacia arriba. Zona narco prohibida. Y te metes en medio. Tiene un pelín accidente, tío. Vamos a conseguir a ese tío. ¡Para de las ruedas! ¡Para de las ruedas, mamón! Aquí. ¿Qué crees? ¿Ese coche de delante? ¿Al delante? Sí. A ese cabrón. Vamos. Pero en el coche no. Pasa la mayor parte del tiempo fuera de la provincia. Codeándose con los políticos. Espera. No, no, no. Para, para, para. No lo mates. No lo mates. Me he equivocado de arma, eh. Estoy muerto, estoy muerto. ¿Qué le digo? No, no. Mata, cabrón. ¿Dónde estoy yo? No. ¿Qué haces, loco mental? ¿Quién te estaba ametrallando? ¿Quién te dejó? Están reventando a él. ¿Qué pared está? ¿La han matado? Antes de que me dijera las cosas. Tío. Esto sí me pico. Ahora coge esta. Ya vamos a despejar la torre por habernos tocado los galetas. ¿No? ¿Qué quisamos esperar? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles en banda. Disparen. Granada. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? No tiene nada. ¿A qué le he reventado? ¿A qué le he reventado? Eh, ahora te empujando, te guarda. ¿Cómo es el helicóptero mejor, tío? El helicóptero hubo el cochazo de este. ¿Sabes que hay un punto de habilidad aquí, no? Lo he cogido. Te lo he dicho, cógelo. Ya mi rollo, tío. Ni caso, eh. ¿Tienes puesto la presión? Me ha petao. Me ha petao el coche. Porque ellos no lo ven, eh. Pero me ha petao lo ven, ¿no? ¿Estás viendo? Si, eso me ha reventado un coche, no. Se supone que estamos en un nuevo sitio, ¿no? Y estamos esperando a que acaben de hablar entre ellos, ¿no? Para que nos diga. Si, ya hemos hablado, así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Un vídeo disponible. Vamos a ponerlo, ¿no? No. No me gusta. Eh. Bueno, ponlo mientras que yo te robo el coche, ¿vale? Vale. Ya conocéis al Yayo, el boliviano de mayor rango en el cárcel de Santa Blanca, y el jefe de producción de cocaína. Pero quizás no conozcáis a su nieto. Gonzalo Llana, conocido como el emisario, nada menos. El Yayo le ha enseñado todo lo que sabe. Cómo producir el mejor polvo de Sudamérica, cómo relacionarse con los propios bolivianos, y lo más importante, cómo servir a sus maestros de Santa Blanca. El emisario admira al Yayo. Haría lo que fuese para que se sintiera orgulloso de él. Lo que convierte al emisario en el objetivo perfecto. Su temor más profundo es avergonzar a su abuelo. Si atacamos la operación de coca de Okoro, él vendrá corriendo a solucionarlo. Y ahí lo atraparemos. Con un poco de suerte, nos dirá todo lo que necesitamos sobre su querido abuelito. Vale, pues tenemos que llegar hasta él. ¿Dónde estás? ¡Joder! Nunca sí puedo subir. Pero no tendría que ir por aquí arriba. ¡Muy bien, hombre! Oye, pero todo terreno es esto. Aunque no estás viendo lo que estoy liando, pero vamos. Miramos de las montañas. Estoy en el sitio localizándolos a todos. Ahí lo has llegado. Sí, sí. Está lleno, así que... ¡Muu! ¡Joder! No podría ser esto en plan GTA, desbloquear los coches fácil. ¿Cuántos metros estás? No sé. Estoy con la máquina, a ver. Te miro. Mira, sale coche. Bueno, ya te veo. Es eso el drone, ¿no? Viene un coche de abajo de los malos. Bueno, aquí ya está escondido. Voy a irse al cartel. Voy a pillarme las armas bien. Que las tenemos de la última misión. Aquí tenía un fusil, el R4. Aquí tenía el... No, esto no. El francotillador. El M14, perfecto. Y abajo la M1911 es dorada. Ahora hay que desbloquear todo eso. No se han puesto como sospechosos. No se han puesto como sospechosos. ¡Muy bien, de la torre! ¿Te parece? No creo que me vea nadie. Me has disparado tu, a pesar de que te he dicho que iba a la torre, mira que, donde estoy que te crees que no estoy pasando, ahora podemos reventarlos con esto, no, 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 sin giro no me jodas, estoy haciendo el sigilo para que ahora vengas tu y me metes aquí, dame 5 minutos si no lo vacio todo en sigilo, ametralla, vale, si te estoy ayudando por algo ti, te vas a cargarle ahí dentro, no, es el único que me puede ver desde aquí, desactivada la electricidad cuando desactiva la electricidad se ponen un poco nerviosos, ¿no? se supone, hombre, le has sacado wifi, tío, yo también me pondría nervioso, amenaza directa, Rick y Rex, ¿te han visto? vale, pillado sus suministros, bueno, limpio, ¿no? si, ¿dónde estás? abajo abajo, vas a coger la información, ¿no? estoy justo ahí, atención, tengo la ubicación de una fábrica de cocaína que opera en un matadero recompensado, abajo había munición, aquí estamos esperando, vamos a prenderle fuego, hay un problema, para abrir la puerta de la fábrica se requiere un código, que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros, no tiene la compensación, hay información en algún sitio, tenemos que encontrarlo. ¿elicóptero? si voy, quiero una información que hay por algún lado, esta zona, un momento, seguro, ¿eh? me estoy sufriéndote. si le coges tú, me sirve a mí, ¿no? ¿de qué? la información esa. ah, entonces sí, esto solo es para tías militares, ¿eh, cuda? no los veo, los militares, creo que estés salen a ti solo, hay un punto de habilidad, así que tienes que bajarte eso, lo he cogido, lo he cogido, creo, vamos, arriba, mierda, no me puedo creer, tío, que en vez de salir haya pulsado el botón de cambiarme de sitio, nada, el punto de habilidad te sale ahora, no lo había cogido, me había cogido otra cosa, los suministros, creo, oye, vale, me vas a matar a esos, estoy un poco mal puesto, ¿no? si, si, pero tú sabes lo que es que te vengan dos coches militares, si, un peligro extremo, levantate, levantate y ponte dentro, que lo arranco, que lo arranco, que lo arranco, ponte, 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 ponte. el punto de habilidad que nos usan, jajaja, vale, ¿tú lo has cogido? ¿te ha dado tiempo? si, 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 está con el francoreador. vamos a este, viajé a tres kilómetros, pero bueno, es el único, si no me voy al quinto, Vale Pues nada, estamos consiguiendo la información, ¿no? Para saber dónde está el de mi sal Correcto ¿Cómo se ve en ultra? Un poco mejor En mi ordenador se ve un poquito Lo de ahí abajo vamos a pasar Me acaba apareciendo ahora Bueno Ahora estamos a Ah, nada Es ahí dentro ya Aparte es al límite, ¿no? No, vamos a ver Tío, si no me ha visto nada, tío. Tío, estoy aquí dentro. No, aquí hay desinformación de las puntos de habilidades y todo. O sea, a mí no me hace gracia que se pidan. Se le ha reventado las ruedas, tío. En fin, esto es como hacer un asalto. ¡No! ¡Vamos allá! ¡Ya te estén mandas! ¡Desparen! Oye, lo bueno de este juego es que las balas tardan en impactar en el recorrido. Está guay, ¿eh? Sí. También tendríamos que decir que tú eres un experto en este juego, ¿no? Un poquito. Tío, qué raro. Como que te lo has pasado... Me pone que de escopetas no tengo ninguna. O sea, por jugar contigo como que no me dan nada. Tengo un montón, pero antes tenía una escopeta. Está limpia. Sí. Viene un coche de refuerzos. Y la ballesta también la tenía, ¿eh? Ya la me la han sacado. Ahí está, ahí está, de ahí mismo. Aquí hay algo. Parece que el cartel tiene un laboratorio de coca a bordo de un marco pesquero. Y la escopeta, ¿no? A ver, tendré que cogerla por aquí. A ver si veo alguna escopeta. No. Mira, esta es buena, este arma. Lo que he utilizado antiguamente. ¿Ya está? Coge las cosas de por aquí. Ya voy. Dame. Marea. Dame. No hay nada más, ¿no? No. Aquí no. ¿Y este? Problemas mentales. Está un poco mal, ¿eh? No sé dónde está, te buscan un papel. ¿Tú lo has cogido? Sí. ¿Yo soy tonto o...? Sabe el piso de arriba. Sabe el piso de arriba y no lo encuentro. Está aquí a la derecha. No, arriba, arriba, en el otro. Más arriba. Sí. Ahí a la derecha. Vale, vale. Sabía que había un piso más. Bueno, estoy esperando que salga, ¿eh? Por ver si no hay modo. Solo en una plaza, tío. ¿Qué verá? No me puedo destillar. ¿A dónde vamos ahora? Tengo que ir aquí. Vale, ahí lo tenemos marcado. Maldito perturba. Una carrera O Si va más rápido tu coche Seguro Mira dónde estás Es complicado conducir La moto Un poco raro No es un modo jefe desde luego Tía no me vayas a por mi cabrón Que no he hecho nada Quedan dos kilómetros Con nueve Dios donde vamos al otro lado de la provincia esta no El mapa de este juego es súper grande Ya ves Va a ser como el juego del Dakar, ¿no? Que por cierto, sabes que el Dakar 18 por fin Después de, no sé En enero es el Dakar, ¿no? Si no me equivoco, todos los años Pues ahora en septiembre sacan el juego Va con un poco de retraso, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo no he jugado a ninguno de esos, ¿no? No, es que no los sacan cada año Qué suerte que no existe un juego de carreras, coches y motos juntos Pues eso, que no los sacan cada año Les ha dado por sacarlo este año Llamándolo Dakar 18 Pero eso Que desde enero que estaba previsto Y... Y ahora lo sacan Casi sacan el Dakar 19 Madre mía, es que no se pille Mente por muerto si te pillo Dios, esta carrera, así que se pican ¿Te has dado cuenta que hay dos armas a la que vas? Una en cada lado de la mochila Sí Dios, me aparta No, gilip... Ha habido un accidente Y yo me comía a todo el mundo Venga, va, que puedes recuperar el sitio fácil No, no, dudo Ojalá no te ha dado muerte, ¿no? Que yo cuela un montón, no puedo, no tiene potencia Por otro lado, eh, flipado ¿Qué dices? ¿A ti te lo pone como amarillo por ahí? No, es azul Azul El camino es azul Pero tú no lo tienes marcado O sea, se me ha marcado el... donde tengo que ir Sí, pero tienes que salir una línea, ¿vale? De cómo tienes que ir Pues no, no hay línea ¿A ti sí? ¿A ti sí? Eh, pues nada, voy a subir... O sea, el tuyo es montaña Me esperaba que tiene un accidente y ahí tengo el coche volcado Y lo tuyo es más recto, ¿no? Sí, sí, a ver quién llega Pero espérate que he volcado el coche, ¿sabes? Me he ido colín abajo Bueno, yo creo que igualmente iba a llegar antes Pero... Tío, quería el buggy de esta gente y casualmente era malo Si es que... ¿Sabes que estoy subiendo una colina que me he caído por mirarte? La pantalla Te lo juro Estoy dando voltietas para abajo Si me vieras en el mapa Y es que quería el buggy este con narices, así que... Nada, voy caminando, eh, Dios No hay coches aquí Tú creo que apareces por aquí, a la derecha Estoy en el puto culo del mundo, chaval Caminando Mira, aquí, en este cruce, tú creo que me vieras por ahí ¿Ves?